hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal mira cómo se hace hoy hablaremos de qué es un archivo pdf y cómo abrirlo utilidades básicas empecemos muy bien chicos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información detalladita para que no se les escape ningún punto importante ahora sí empecemos a hablar acerca del tema bien primero que nada vamos a tener en cuenta chicos que en este vídeo van a aprender no sólo que es un pdf sino que además también les voy a mencionar cómo pueden crear uno aparte de eso hablaremos de otros tips interesantes para que ustedes puedan tener la oportunidad de sacarle provecho a este interesante formato ahora bien teniendo en cuenta esto vamos a hablar directamente de lo que es un pdf y aclaremos qué significan estas tres letras ok bien empecemos mencionando lo que significa pdf como les mencioné vamos a aclarar que son estas tres letras pdf significa portable document format ok y portable document format en español lo que quiere decir es documento de formato portable porque se llama así bueno porque el objetivo de un pdf es ser un documento compatible con cualquier sistema operativo de ahí el nombre de que sea como tal un formato portable es decir lo puedes pasar de una mac a un sistema operativo windows también lo puedes enviar como tal a linux y no vas a tener problemas siempre vas a poder abrirlo ok ahora en este punto cómo podemos crear un archivo pdf bueno vamos a verlo en el computador bien lo que vamos a hacer es abrir un documento de word o en este caso abrir un software editor de texto word es el más utilizado pero ustedes pueden utilizar cualquier otro editor de texto como por ejemplo los editores de openosis ok vamos a crear el documento ingresando algo de texto en este caso yo coloqué sencillamente una frase ahí para que ustedes la tengan como referencia ahora si están en word lo único que tienen que hacer es darle a guardar como y luego van a buscar el apartado o la carpeta donde quieran guardar como tal lo que viene a ser su documento pdf le pueden cambiar el nombre esto es un dato muy importante porque así pueden diferenciar el original en word del pdf y además lo siguiente que ustedes tienen que hacer es seleccionar el documento pdf aquí donde dice tipo le damos a guardar y una vez que nosotros le damos a guardar el documento ya se crea de hecho se abre automáticamente si tenemos una aplicación como acrobat ok ahora donde queda el documento obvio queda en la carpeta donde lo colocaste y bueno si no puedes encontrarlo en la carpeta como en mi caso debe ser porque no es refrescado entonces lo puedes buscar directamente a través de la barra de búsqueda ok en este caso lo que hacemos es escribir como tal texto pdf o escribimos el nombre que realmente tiene nuestro documento y así lo vamos a encontrar yo les dije texto pdf porque así lo llame ahí lo pudieron ver ok eso es todo es súper fácil bien chicos ya vieron cómo se hace el proceso no es complicado ahora les toca intentarlo ustedes recuerden que como tal hay diversas aplicaciones para lo que es la edición y lectura de pdf una de las más famosas es acrobat real ok que es de la compañía adobe la pueden descargar directamente desde su computador windows sin problema o también la pueden utilizar desde una mano regálenos un like suscríbanse al canal de youtube y activan la campanita de notificaciones nos vemos en un próximo vídeo